Andrea Legarreta hace insólitas confesiones sobre sus gustos íntimos En la transmisión del programa Hoy, la conductora Andrea Legarreta confesó que tanto permite en la intimidad. La veterana conductora de hoy ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas. Andrea Legarreta ha estado envuelta en diversos rumores, desde peleas con Magda Rodríguez, supuestas rivalidades con Galilea Montijo y desplantes a Atala Sarmiento. En esta ocasión la conductora dejó los rumores a un lado y confesó como es en la intimidad. El primer destape de Andrea fue cuando cuestionaron a Eleazar Gómez de si usaría una tanga en la intimidad si alguna pareja se lo pidiera y la conductora intervino. El está perfectamente divino, o sea, no le sobra no le falta nada pero con esa tanga yo me muero del susto. Yo me imagino que si trae eso luego va a traer unos tacones y un brasier, confesó Andrea Legarreta. Fernando del Solar cuestionó a su compañera sobre si aceptaría usar esposas en la acción. Señora Legarreta, por ejemplo, si le pusiéramos esposas, o sea, ¿hasta ahí o no?, ¿permitido o prohibido?, preguntó Fernando del Solar. Este, te digo algo, mientras no llegue a una situación como de dolor o una. No te pases de lanza. A mí la verdad, estas cosas que si el golpe, a mí la verdad, no me gusta. Pero si me parece cachondón. ¿Una nalgadita de repente?, le preguntó el negro Araiza y la conductora le respondió, podría ser, pero sin dolor. A mi caladas no, puntualizó Legarreta. Tú haz lo que quieras, mientras no me lastimes, confesó Andrea. Cuando la sexóloga cuestionó a la conductora de cómo saber si algo no es para ella cuando no lo ha intentado, de inmediato Andrea afirmó. No la violencia no es para mí, definitivamente. Yo sé que la violencia no es para mí, de ninguna forma, o sea, ni siquiera que un pleito me digas una grosería o algo así. Eso no significa no divertirte, de verdad soy gozosa y disfruto, recalcó Andrea Legarreta.